Un día a lo tuyo. El jueves, hablando de supermercados, hubo una ronda de negocios en la que participó un centenar de empresarios del sector justamente de supermercados y turismo. En este sentido, este evento se realizó, Fernando, en el Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de Paraná. Vamos a hablar y tomar contacto con Marcelo Quiroga, su presidente. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Qué cara está la papa hoy. No digo por el tema de... Ahora vienen las estadísticas. Sí, sí, sí. Ahora vamos a darles las estadísticas de lo que cuesta el alimento en Paraná, también lo que se arroja en porcentual del INDEC y todo lo que se está trasluciendo. ¿De River, dice? De River, Marcelo. Por supuesto que de River. Está contento, Marcelo. Está contento, Marcelo. Se volvió Napoleón, volvió Napoleón. Sí, trata de... Mirá que de todo imperio cae. Marcelo, vamos a lo nuestro. Un centenar de empresarios estuvieron en esta rueda de negocios. Contar un poquito en qué consiste la rueda de negocios, por qué es justamente supermercados y turismo. ¿En qué consistió esto? A ver. Bien, una ronda de negocios que se desarrolló en el CPC el día jueves 8, organizada en principio por la Secretaría de Comercio, Industria y Minería de la provincia, a través de la Dirección General de Comercio Interior, que es su responsable, Jesús Pérez Mendoza, que junto con todo su equipo, en coordinación con la Confederación Argentina de la Empresa, que es la que pone el know-how para la ronda de negocios, y el Centro Comercio Industrial de Paraná, hicieron una convocatoria a nivel nacional para llevar adelante esta ronda de supermercados y turismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La verdad... Bien, la idea era juntar proveedores de distintas partes del país, que se realizó, llegaron provenientes de siete provincias, compradores y vendedores, para el sector supermercadista y el sector turismo, hotelería y gastronomía. Hablando de las pymes, siempre, enfocado a las pymes, no las grandes cadenas. Por eso, como dijiste bien vos, se dieron cita a más de 100 comerciantes, empresarios, emprendedores, en esta ronda de negocios, y se llevaron adelante 976 reuniones, en ese marco, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que finalizó. Bueno, y la pregunta es, ¿en qué favorece esto al sector empresario local de las pymes? Y también, ¿en qué favorece, en términos generales, a la población en su conjunto? Perfecto. El favor que obtienen de participar los empresarios, los comercios locales, los comerciantes locales, o los emprendedores locales, es tener la posibilidad de, en el mismo espacio, durante este cúmulo de horas, tomar contacto con empresarios, productores, fabricantes, de otras partes del país, que, de no ser así, muchas veces es difícil, producto de las distancias, producto de la conectividad, más allá de que hoy, a través de las redes sociales, uno linkea y puede saber exactamente dónde se encuentra cada empresa, y qué produce cada empresa en cada parte del país, pero la posibilidad de tenerlo cara a cara, el contacto, y tener la posibilidad de realizar una entrevista de 30 minutos, y por interiorizarse acerca de qué es lo que está ofreciendo ese otro empresario, o qué es lo que quiere comprar ese otro empresario, porque de acá de la provincia, estuvo, por ejemplo, estuvieron los aromitos, la finca de los aromitos, a través de sus viñedos, y otras fincas más, gente de productores de alpargatas, la Copetona, puntualmente, que la conocemos todos, acá en la ciudad de Paraná, y logró conectarse con los supermercadistas chinos, que también participaron de la ronda, y conectarse con gente de CAME, que le abrió la puerta para este próximo viernes, hay una ronda de negocios, también nacional, que se lleva adelante de la ciudad de Rosario, donde van a participar más de 240 empresas, bueno, esas instancias se dan a través de estas rondas de negocio, y lo que se busca justamente es eso, la conectividad, la posibilidad de que se pongan en el encuentro. Si no se lleva adelante el negocio en el momento, queda ya agendado, te queda la tarjeta, para que vos puedas el día de mañana recordar, llamar y concretar el negocio ese, que no se arrastró, y tal vez, porque hoy tal vez el producto no era el que estabas buscando, tal vez el día de mañana cambiás el proveedor de tu empresa, y te acordaste, y lo necesitás, como ocurrió, lo contaron la experiencia, ocurrió después de dos años, justamente de recordar, haber tenido una entrevista con tal el productor de tal empresa, y bueno, y cerrar un negocio que en ese momento no se hizo, se hizo dos años después. Pero bueno, para esto sirven las rondas de negocio, tienen esta posibilidad cierta de, en el marco del hermoso centro de convenciones, reunir a 100 empresarios comerciantes, para que puedan llevar adelante mejoras, porque eso es lo que se busca, que por ahí conozcas un productor, un proveedor de algún producto que vos estabas comercializando, y que lo tenías un costo altísimo, y encontrás acá que te encontrás con el fabricante, cara a cara, o vías intermediarios, y lográs tener mejores instancias para aplicar sobre los costos tuyos, ¿no? Está claro. Y mejores ventajas económicas. Está claro. Flavia tiene una pregunta para vos, Marcelo. Sí, qué tal, buenos días, Marcelo. Al final no nos quedó claro qué tiene que ver el supermercado con el turismo. Y todos son adquirentes de productos, ¿no? Perdón, se me entrecortó, Flavia. Dale. Sí, el concepto de qué tiene que ver el supermercado con el turismo. No, fue tomar dos rubros que entendíamos que justamente tienen aristas totalmente distintas, ¿no? Y nuclear acá porque también llegaron proveedores para la hotelería y la gastronomía. Entonces, tener esa posibilidad cierta, participar en agencias de viaje, de comercializar también tu hotel, tu restaurante a nivel nacional. Ya te digo, llegaron empresas de siete provincias que permiten hacer un contacto que por ahí si no lo haces a través de las redes sociales hoy o telefónicamente es difícil. Volvemos al mismo. Hubo proveedores para todos los rubros, para estos tres rubros puntualmente entonces tener la posibilidad de encontrarte con un fabricante de telas, ¿no? Sábanas, telas, sábanas, todo. Un fabricante de merchandising que te puede servir para hacer los amenities para el hotel. Así que, bueno, ahí hay un cúmulo de circunstancias que uno cuando genera esta ronda de negocio permite que se den y que es ventajoso y beneficioso sobre todo para el empresario local. más allá de que también obtienen beneficios aquellos que vienen o aquellos que vinieron de estas siete provincias porque se encontraron con una fuerte producción local en muchos rubros que les permite también sumarlos a su oferta en su provincia de origen, ¿no? ¿Hace cuánto que no se hacía este tipo de ronda de negocios? Mirá, se vienen haciendo habitualmente, pero acá en la ciudad de Paraná me decía Jesús que hacía... ¿Quién es Jesús? Jesús Pérez Mendoza, perdón, el director general de Comercio Interior de la provincia me decía que hacía ya unos años, unos cuatro o cinco años que no se hacían en la ciudad de Paraná. Bien. Ahora el próximo, la próxima ronda de negocios que lleva adelante la provincia en conjunto con CAME va a ser esta vez en la costa del Uruguay, en Concepción de Uruguay donde van a participar seguramente en nuestros pares de la costa del Uruguay, el centro comercial de Uruguay, de Concepción de Uruguay. Fue un éxito según la vista de los empresarios de este encuentro, se fueron consustanciados de este encuentro y quieren más. Contame un poquito de la devolución y el feedback entre ellos. La devolución gracias a Dios fue muy buena. Se encontraron por ahí con una metodología de trabajo que ellos según referenciaron un par de ellos en charlas distintas que tuvimos post la ronda mientras terminaban de desarmar sus cosas, de guardar lo que habían traído para exhibir, les llamó la atención porque fue distinta a las rondas que habían participado, fue mucho más ágil, mucho más amena, tuvieron la posibilidad la posibilidad de, según me dijo uno de ellos, tener un marco totalmente mucho más agradable y menos tenso de lo que por ahí termina siendo una ronda de negocios como la vivieron ellos anteriormente. La verdad que no te podría decir porque yo no participé de esas que ellos referenciaban. pero bueno, la satisfacción nuestra es que gracias a Dios muchos se fueron contentos y muchos pidieron justamente saber cuándo era la próxima, cuándo se iba a realizar la próxima ronda de negocios con mayor cantidad de oferentes, oferentes y participantes. Exactamente. Bueno, bienvenido sea. La idea, según charlaba con la gente de la provincia, es ver si, porque también dependemos muchísimo de CAME, porque CAME es la que facilita el know-how donde uno se inscribe y ellos hacen, digamos, tienen el sistema para poder llevar adelante las entrevistas. O sea, vos te inscribís, ellos te envían vía correo el listado de empresas que están encriptas, que van a participar y vos decidís con quién hacer la ronda de negocios y respondés a través de ese link con qué empresas querés hacer la ronda de negocios, entrevistarte y ellos te arman el cronograma para que vos tengas horarios exactos a lo largo de esa jornada para poder entrevistarte. En este caso hubo 33 mesas o 33 escritorios donde se llevaron a la gente ya te digo 976 entrevistas durante la jornada. Bueno, que sea fructífero entonces. Sí, Flavia. Sí, bueno, lo saco de este tema de ronda de negocios. También el centro comercial esta semana estuvo reunido con autoridades municipales y otros entes por el mapa de oportunidades. Bien, exacto. ¿Qué sería eso? Mirá, la idea que viene de hace años jugándose dentro del seno de la Comisión Directiva del Centro Comercial. Esto tiene que ver con generar un mapeo de la ciudad completa, ¿no? En una primera instancia arrancaríamos por el área central comercial, ¿no? Ese es el mapeo que queremos hacer. un relevamiento de qué cantidad de comercios hay en cada uno de los bolsones que según referenció Guillermo Comas Cancio, el director de general de la Administración de la Municipalidad que participó en la reunión, ellos mapearon 41 pequeños bolsones de comercios que se han desarrollado post-pandemia en los distintos barrios de la ciudad. Entonces, habida en cuenta de esto, la idea es hacer un mapeo para saber exactamente la cantidad completa de locales que hay, los rubros que tienen cada uno de esos locales y en conjunto con la provincia a través de la base que tiene la gente de ACTER que va a facilitar justamente la Secretaría de Comercio Interior o ellos la van a manejar para poder saber exactamente la cantidad de comercios que realmente están funcionando hoy que esa es una cuestión que no manejamos porque, como decía el Guillermo con Mascancio, el área de habilitaciones te da el certificado de nacimiento, no el de defunción. Mucha gente, claro, se da de alta en la habitación. Y cerró el negocio, quebró y todavía no hizo los papeles de baja. Claro, se da de baja 100 impuestos para no seguir pagando pero no se da de baja en el área de habilitaciones. Cruzaríamos esa base de datos y esperando que el Gobierno Nacional facilite los datos del último censo también podríamos aplicar sobre ese mapa la densidad poblacional. Esto tiene que ver con posibilitarle al futuro emprendedor o al que ya está que quiere expandirse un mapa cierto de la ciudad de Paraná para saber dónde poder colocar su inversión donde esté faltando y un bolsón de población acorde para no fracasar. Porque yo te puedo decir que no fuera al tanteo voy a abrir un... ¿Dónde pongo el yo? Está en calle y yo a través de ese mapa te voy a decir mirá, en esa intersección ya hay cinco negocios iguales del que vos querés poner. Está llamado al fracaso o no. Caso, ejemplo, tuvimos un caso puntual calle Warner en la ciudad de Buenos Aires. Warner, Paraná que encontrás todos los estéreos o cuando vas a un sector donde es específico de electrodomésticos. O en esa zona de cinco esquinas con las casas de repuesto de automotor. Por ejemplo. Exacto. Entonces yo quiero poner una casa no soy de Paraná vengo quiero poner una casa bueno mirá acá están todas las casas perfecto. Hay gente a la que la densidad le genera inconvenientes y hay gente a la que le genera beneficios. Bueno, esa es la idea asesorar al futuro inversor o a nuestro socio si quiere expandirse dónde, cuándo, cómo y aparte a través de la provincia y las líneas de crédito del CFI o de los distintos organismos oficiales tanto de municipales como naciones o provinciales en líneas de crédito blandas para poder llevar adelante su inversión. Marcelo, nos queda claro ojalá que salga cuanto antes dicho mapeo. Cariño grande y bueno Muchísimas gracias a ustedes. Besito a esta hora de la mañana. No, 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 no. Allá tenemos mate, perfecto. Entre mate y mate. Suerte con Huracán, eh. No, no creo que vaya a tener mucha suerte. Un abrazo. Le recuerdo al colega No, 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 no. De Paoli lo hizo ascender a Barraca Central. Sí, pero no. Sí, pero así eso fue Tapia. Eso fue Tapia. Eso fue Tapia. De las manos del chiqui Tapia. Chao Marcelo, dejen de joder. Chao, hasta luego. Dios querido. ¿Sabes qué? Lo que comentaba